¡Ey, buen campo! ¡Dinobo terrorista! Dina Burbuarte, que es una gran puta ¿Quién te ha dicho que eres presidenta? Nadie te quiere, nadie te ha elegido Usurpadora, cara de palo ¡Arriba Perú! ¡Los Jaris de Bancabelica! Con mucho cariño cantamos esta canción Carnaval, Apurimeño ¡Eso! Representando a los hombres y mujeres luchadores del Perú Con mucho cariño Esta canción Lo cantamos todos Para esa usurpadora Ustedes ya lo conocen ¡Ella es! ¡Dina Balearte! ¡Ama pilla tu espalda! ¡Eso! ¡Dina Burbuarte, que es una gran puta! ¿Quién te ha dicho que eres presidenta? ¡Dina Burbuarte, que es una gran puta! ¿Quién te ha dicho que eres presidenta? Nadie te quiere, nadie te ha elegido Usurpadora, cara de palo Nadie te quiere, nadie te ha elegido Usurpadora, cara de palo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos así reprendidos de los grandes poderes? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué no escuchas a tu pueblo? ¿Por qué? Congresistas, jijos, una gran puta ¿Quién te ha dicho que somos terrucos? Congresistas, suba congresistas ¿Quién te ha dicho que somos terrucos? Somos valientes y luchadores Queremos un cambio para nuestro Perú Somos valientes y luchadores Queremos un cambio para nuestro Perú Y nos vamos por todo el sur de nuestro querido Perú Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurima, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Ica ¡Huanca, Belica, Tierra, Querida! Policía, suba policía Haces caso a los traidores Militares, algo militares Haces caso a los traidores ¿Quién te ha dicho que mates al pueblo? Policía, suba policía ¿Quién te ha dicho que mates al pueblo? Militares, algo militares ¿Cuántas realidades con esta canción? ¿O te molestas, señor? Oye, señor policía Oye, militar Oye, algo militar Tú que disparas a mi pueblo ¿Por qué? ¡Ya basta! Presidenta, traidora Congresistas, corruptos Policía, nos mata Todos son asesinos Presidenta, traidora Congresistas, corruptos Militares, nos mata Todos son asesinos ¡Vamos, vamos! ¡Juancito Cuya! Eric Pomayle Fernando Celestino Oye, Robert Tu amigo Robinson Pablo Los Jarios de Huancabelica Con mucho cariño Cantando a esas traidoras y traidores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chaynachata! ¡A bailar, a bailar, hermanos! ¡De todo el sur del Perú! ¡Ánimo! ¡Tontos hablemos de esto! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar!